Es el SUV más rápido en Nürburgring con sus 7,51 minutos en su vuelta más rápida al trazado alemán, más incluso que un Lamborghini Gallardo LP 564, que un BMW M4 o que un BMW M2 Competition y es que los italianos lo han bordado con este Alfa Romeo Stelvio cuadrifolio verde y aquí lo tenéis, una carrocería que parece haber pasado por el gimnasio, más musculosa y con muchos detalles racing que seguramente a los más macarras les va a encantar Hablo por ejemplo de estas espectaculares llantas de 20 pulgadas, del nuevo paragolpes delantero las aletas ensanchadas, estas blanquias en el capó o las cuatro salidas de escape de las que sale un sonido que estoy seguro os va a enamorar Y ahora sí, vamos dentro, os invito a analizar qué es lo que ofrece este Alfa Y lo primero que te llama la atención aquí dentro es este mando giratorio con los modos de conducción y si hay un detalle que te delata que estás ante la versión más radical, más potente del Stelvio es este, es el modo Race y si lo seleccionas, cambia radicalmente el funcionamiento de la caja de cambios el diferencial activo, la suspensión y hasta el control de estabilidad Todo para que la conducción de este SUV sea más exigente al conductor pero bueno, eso es un detalle que vamos a descubrir luego primero vamos a recrearnos en todos los detalles que ofrece este interior Y es que si hablamos de deportividad, en Alfa saben un poco Fíjate en las enormes levas del cambio que hay detrás del volante Van fijas a la columna de la dirección y si yo muchas veces me he quejado de este sistema y que dependiendo de cómo pongan las manos o cómo gires puedes perderlas o no con este tamaño realmente es difícil que te pase esto Su tacto es bueno, no es duro como los de competición pero tampoco parece de juguete y luego están los asientos y estos sí que tienen un mullido un poquito más firme aunque tengo que decir que son cómodos y que recogen muy bien la espalda y aunque son eléctricos, no tienen reglajes para todos los puntos Estos son de serie, luego hay otros opcionales que cuestan casi 5.000 euros con menos mullido y que son un poquito más incómodos Yo para el día a día te recomiendo estos Más detalles Racing El uso de la fibra de carbono tanto en el salpicadero como en algunas molduras del interior o en el aro del volante También los pedales de aluminio están muy chulos Los pespuntes en rojo del volante y los asientos que le dan un toque muy deportivo y el botón de encendido del motor que va en rojo Por cierto, todavía no habéis visto el motor y creo que es el momento de hacerlo Bloque V6 de 2,9 litros que deja claras sus intenciones y que parece decirme hemos venido aquí señores para pasárnoslo bien 510 caballos y 600 Nm de par máximo que digeridos por una caja automática de 8 relaciones y una tracción integral que en condiciones normales envía toda la fuerza atrás son capaces de catapultarlo hasta los 100 km por hora en 3,8 segundos con una velocidad máxima de 283 km por hora Los italianos hacen bien tres cosas en sus coches deportivos El diseño, creo que esto es una buena muestra de ello Los motores y el sonido que ofrecen esos motores Así que ahora vamos a escucharlo para ver cómo suena El movimiento suena más todavía incluso al cambiar de marcha pero de momento vamos a tomárnoslo con calma Es fácil, muy fácil conducir este Stelvio a ritmos tranquilos porque tiene un chasis muy bien afinado y eso te da bastante seguridad distribución de pesos óptima entre ambos ejes y una suspensión bastante bien trabajada Es cómodo Bueno, tienes varios niveles de dureza de la suspensión que se regulan desde este botón de aquí La más, entre comillas, suave pasa por encima de los baches de una forma civilizada y en la posición más racing, más dura sí que vas a notar cada irregularidad del asfalto Bueno, voy a pasar al modo D-Dynamic y en él, el Stelvio ya tensa sus músculos y todo se va a volver un poquito más directo con unas reacciones más rápidas y contundentes Poca broma, señores y eso que la electrónica siempre, de momento, está pelando para ponérmelo fácil y que todo se quede en su sitio pero estamos en el modo más dinámico del Stelvio y se nota Y aquí, en una carretera de curvas es alucinante el control y el tacto de conducción que ofrece un coche que, recordemos mide 4,7 metros de longitud y pesa la friolera de 1.830 kilos Y ahora bien, la pregunta es ¿Y si colocamos el selector en modo race? Pues entonces, tu familia estará totalmente en tus manos ¿Por qué? Porque ya no hay ayudas electrónicas y todo se vuelve una locura Es muy rápido, son 510 caballos liberados para hacértelo pasar en grande Sobre todo, por ese sonido ¡Qué pasada! La dirección responde de una forma instantánea ofreciéndote bastante información a tus manos para saber si puedes ir un poco más allá o ya te estás pasando y la trasera la notas se insinúa, está ahí y aunque no se mueve mucho no sé que hagas cosas rematadamente mal es muy divertido en las curvas abrir gas a la salida y notar cómo empuja desde el eje trasero Y es que la tracción 4 se comporta como uno espera en un coche deportivo como este enviando mucha fuerza al eje trasero para notarlo en cada aceleración y ojo porque si aumentas el ritmo este Stelvio cobra vida y se mueve no quiero decir con ello que tengas que estar corrigiendo con el volante pero por ejemplo un Porsche Macan sí que se nota más asentado como si fuera más por raíles que este Stelvio que a ritmos altos pues tienes que estar bastante más atento al volante Pero ese carácter, ese comportamiento pues hace más protagonista si cabe al conductor y a su conducción algo que seguramente gustará a muchos y quizá no tanto a otros que quieran un coche tan apasionado como este Stelvio pero quizá la conducción un pelín más controlada Lo único que debería mejorar este Stelvio es el tacto de los frenos e incluso un pelín su rendimiento he pedido distancias de más de 38 metros en el paso de 100 a 0 y me esperaba menos sobre todo porque esta unidad va equipada con discos de carbono que son 17 kilos menos aunque eso sí tienen un rendimiento fantástico en cuanto a la fatiga Bueno, ya que hemos visto cómo se las gasta este Stelvio hipervitaminado voy a detenerme un segundo para analizar las plazas traseras y también el maletero estamos hablando de un SUV de un coche familiar y esos detalles también son importantes por mucho que sea deportivo Estas tres plazas que veis aquí en realidad son sólo aptas para dos adultos ¿Por qué? Por culpa de este túnel central de transmisión que ocupa bastante son casi 20 centímetros de ancho por 15 de alto lo que pasa es que luego una vez que te acomodas pues tienes bastante espacio tanto para las rodillas como para la cabeza y se va muy cómodo bien equipado con dos salidas de aire específicas y USBs aquí para bueno pues todos los cachivaches para la tablet para los móviles y la verdad es que bueno pues se va muy cómodo en estas plazas traseras Y como buen subfamiliar pues cuenta con un maletero nada desdeñable de 525 litros aprovechables porque tiene unas formas muy cuadradas muy regulares y eso te permite pues distribuir bien toda la carga todo tu equipaje lo único malo que veo en este maletero es la línea descendente del techo que te va a impedir cargar objetos muy voluminosos como veis la bandeja solo llega hasta aquí y todo este espacio no puede sobresalir por altura Por cierto que este portón se abre y se cierra de forma automática por un botón y también estos respaldos estos tres respaldos se pueden plegar de forma individual desde aquí o desde las plazas traseras Y ahora viene la pregunta del millón ¿Cuánto cuesta este estelvio cuadrifolio verde? Pues son 106.000 euros que pueden asustar al principio pero que si lo comparas con los otros modelos con sus competidores en el mercado realmente están más o menos a la par y justificados Son 510 caballos mucha tecnología y sobre todo una diversión alucinante al volante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!